hola amigos como están bienvenidos a mi canal aromas para ti con isabel el día de hoy les tengo un vídeo nuevo es algo que no lo he hecho es un vídeo que les voy a mostrar acerca de unos perfumes que he comprado durante estos últimos días para hacerles sincera el día de ayer que fue feriado en el reino unido y abrieron una nueva tienda de perfumes en el mall o el shopping center que yo usualmente voy entonces yo esperaba mucho que abran esa tienda porque en esa en ese lugar es como una farmacia digamos donde venden productos de belleza productos de salud lo que lo que normalmente encuentras en una farmacia y también tiene una una zona de perfumería donde encuentras perfumes a muy buen precio y también visité la otra perfumería que siempre voy que se llama boots si boots como las botas en inglés boots es una perfumería muy antigua donde también no solamente primer día sino también farmacia donde venden productos de salud productos para la belleza productos para la piel y también tienen una extensa área de perfumerías donde a veces encuentras perfumes a buen precio también y lo que me gusta es que pues tienen productos chanel y a veces lo encuentras con descuento que normalmente los productos chanel nunca encuentras en descuento solo en ese lugar yo los he encontrado con descuento así que cada vez que tienen una oferta yo no dudo y voy y miro si hay algo que me guste pues lo compro porque como les digo hay oferta les cuento primero fui a la nueva tienda que les estoy contando que se llama super drug entonces había un evento evento como es una tienda nueva pues estaban regalando muestras de perfumes y a mí eso me encanta porque generalmente en la otra tienda que yo voy nunca te regalaron nada tú nomás compres y ya está nunca te regalan nada si pidas la verdad no sé por qué pero no te regalan nada en esta tienda me regalaron que me dieron varias muestras en este en esa bolsita color digamos es un rosado fuerte que es el color que ellos usan para sus bolsas no de regalo entonces les voy a mostrar que me dieron en varias muestras a ver una dos tres cuatro cinco muestras ok entonces la primera que me dieron es esto de la casa dior es un perfume para varón entonces se lo voy a dar a mi esposo es el sabor sabados bueno algo así de dior entonces aquí está la muestrita me encantó realmente entonces se la voy a dar a mi esposo para que la use también me dieron otra más también para caballero estar aquí que no no sé cómo se llama pero es de la marca réplica pero dice que es un agua de colonia para varón la siguiente que me dieron es un perfume que yo ya lo he usado hace algún tiempo estamos hablando de kenzo flowers así se llama flowers y flowers de kenzo es un perfume muy bonito también que lo usé hace ya mucho tiempo aquí está la muestra que me dieron luego me dieron otra de una de mis casas favoritas que es si ven si este es irresistible de 20 me encantó porque es todo rosado rosado pálido un rosado muy bonito aquí está la botellita y el regalito el sampo no algo pequeño como para probarlo y bueno y si a uno le gusta porque no comprarlo y la última que me dieron es una que realmente si quería probarla hace algún tiempo es de valentino aún no la tengo en mi colección de perfumes ésta se llama a ver déjeme ver se llama posee viva intensa no la puedo abrir porque no es como que sellado no sé si se puede ver está sellada botellita entonces pero ahí está aquí está la botellita entonces para que la puedan ver bien esas fueron las muestras que me regalaron entonces la primera tienda que fui fue a la nueva tienda y lo primero que no tenés en esa tienda es que cada semana tienen un perfume tanto uno de mujer o uno de hombre y lo venden o se escogen una fragancia por semana y lo venden a mitad de precio entonces eso me pareció increíble imagínense el comprarse una buen perfume a mitad de precio entonces cada semana tienen uno nuevo entonces esta semana cuando yo me fijé cuando entré ni bien entre las primeras que tenían ahí lo que tienen ahí las fragancias en mitad de precio y tenían el mina mina ritchie esta es se llama mina ritchie rose no ni nada de chip rose sino ni la ni ritchie rose yo tenía la original de mina ritchie me encantan estos estos perfumes sobre todo me encanta mucho la botella porque tiene una forma de manzanita entonces yo me acuerdo que hace ya un tiempo usé el mina ritchie original la manzanita que era transparente con el líquido que era un rosado o un rojito un rojito creo que era creo que era rojo y me encantó pero no lo volví a comprar pero esta vez me me encantó porque estaba a mitad de precio entonces la voy a abrir para que ustedes también no lo vean no la he probado aún estamos haciendo esto en vivo para que ustedes vean la caja dentro es un rosado precioso como un color digamos expresa rosado fresa y la botellita es una preciosidad a ver si la pueden ver ahí es una preciosidad es como una manzana el color rosado hermoso realmente yo no sé cómo será el perfume pero veí las notas rápidamente y según las notas me va a gustar porque tienen bastante naranja tiene el color exploso o sea en la flor del azar y a mí me encanta el flor del azar entonces lo voy a probar un poquito a ver muy buen atomizador pero la botella realmente me fascina me encanta miren la qué linda que es es perfecta me como que muy cítrica de salida muy cítrica me encanta vamos a hacer una reseña de ésta de este perfume muy pronto o sea no se lo pierdan muy pronto en dos o tres semanas que lo voy a probar más este perfume les haré una reseña bien luego que estuve en esa tienda también noté que tenían descuento en algunos fumes de lancome lancome también es uno de mis casas de perfumería y de maquillaje favoritas porque es realmente muy buena calidad todos sus productos son de muy buena calidad yo uso por ejemplo los productos de cremas de belleza los serums y todo eso siempre lo compro y esta vez tenía un tercio de descuento en todo lo que es lancome vi una que me faltaba en mi colección estamos hablando del tresor in love tresor in love esto me faltaba en mi colección la verdad que no lo he probado antes creo que es muy frutal si ustedes lo conocen a ver dígame qué piensan de este perfume el tresor in love me encantó la botella hoy día me ido por los tonos rosados en esta y este es como un pitch digamos como un color digamos salmón o durazno porque una de sus notas principales es el durazno entonces vamos a abrir a lo voy a abrir delante de ustedes y ver no lo voy a probar ahora porque ya la luz de otro perfume que ustedes ya han visto entonces vamos a ver dentro de la caja tenemos el empaque de por dentro que es negro y en la parte de presión a ti porque lo guarde aquí dice tres o blanco o mire qué precesura la botellita es una belleza si una belleza realmente tiene como una rosita un color negro en la parte de la botellita parte superior la botellita en el digamos en el cuello de la botella con un color precioso no sé si se aprecia hoy día es un poquito está haciendo un poquito es oscuro no es un día muy soleado está un poco de un lado entonces me disculpen si me disculpen si el la luz no es muy buena ojalá que lo puedan ver es un color digamos melocotón del líquido es un color melocotón y vamos a olerlo muy dulce muy deliciosa entonces les estaré haciendo un resumen una reseña de este perfume también muy pronto bien entonces en esa tienda compré estos dos productos y luego que terminé en esta tienda me fui a la otra tienda que está en el mismo modo que es que ya les dije que siempre compro el boots y estaba muy contenta porque después de un tiempo habían incluido entre sus perfumes de chanel porque ellos venden perfumes de chanel pero no tenían las líneas exclusivas de chanel entonces hace poco inauguraron esa nueva línea y quise probar y tenían por ejemplo la nueva línea de chanel que se llama de sol algo así que viene a ser como las aguas son un conjunto de aguas de de toilet agua de colonia que tienen los nombres de lugares donde esté la coco coco chanel o gabriel chanel iba de vacaciones son lugares que para ella significan mucho entonces cada creo que son como seis diferentes aromas cada uno tiene un lugar un nombre de un lugar por ejemplo uno se llama país venecia algo así otro se llama parís riviera y hace poco salió hace como un tiempo salió parís edimburgo edimburgo es una ciudad es la capital de escocia es una ciudad donde mi esposo nació entonces es una ciudad que me encanta es más para mí es la mejor ciudad en el mundo he visitado muchas ciudades pero siempre que voy a escocia a especialmente edimburgo o edimbrough como se pronuncia ya entonces me fascina es una ciudad que me hace sentir muy bien entonces cuando me enteré de que chanel había sacado esta línea de esos las aguas o las aguas de colonia con el nombre de esa ciudad quise probarla así que fui y lo probé y aquí finalmente lo tengo estoy súper contenta entonces les voy a mostrar este perfume que había esperado por mucho tiempo que no tengan en esa tienda para probarla y para tenerla entonces aquí está ese es el chanel parís edimbrough entonces este perfume es el leído que es un perfume unisex es decir que tanto hombres como mujeres lo pueden usar es un perfume fresco es un perfume que cuando tú lo hueles piensas que estás en un bosque especialmente este yo pienso que cada uno de sus perfumes de esta línea de solos tiene tienen un aroma diferente porque representan una ciudad diferente una ciudad donde coco mamacel pasó sus vacaciones y son unos lugares que para ella fue muy importante una de estos esos lugares es edimbrough entonces este perfume realmente lo voy a se lo voy a dar a mi esposo pero como es unisex yo pienso que a veces lo voy a probar también no lo voy a abrir porque se lo voy a dar a él entonces ya después de un tiempo yo también lo usaré posiblemente voy a probarlo y les estaré haciendo una reseña de este perfume es un agua de de toilet no sé por qué siempre digo perfume entonces lo guardamos para dárselo a él y si sigamos con este este resumen este home de perfumería entonces seguí viendo y fui a esa tienda y me fijé que los perfumes de dios estaban con un buen descuento el día de ese día que yo fui entonces dije me faltaba en mi colección este perfume que es maravilloso que hace tiempo lo tuve pero lo usé entonces no lo volví a comprar porque tenía tantos otros perfumes que dije no lo necesito pero cuando lo vi hoy y recordé cuando lo vi hace dos días porque digo hoy cuando lo vi este perfume me encantó y lo vi a buen precio entonces dije no tengo que comprar les estoy hablando del ignotic poison de la casa dior miren si no es una belleza de caja toda roja y negra toda misteriosa y seductora realmente tenía que comprarla en la parte superior hay un sticker donde dice cd sea christian dior creo que si se ve entonces es una una cajita pequeña de 30 mililitros la encontré a muy buen precio y estoy muy contenta entonces la voy a abrir para ver la botellita ya sabes ya sabemos que las botellitas de christian dior son muy bonitas porque también al igual que la de mina richie representan una manzana una manzana prohibida como el mismo nombre lo indica hoy son que que significa veneno a ver vamos a ver la botellita me encantó miren esta preciosura también a ver si la pueden ver bien espero que si es una botellita roja con la parte de la tapita digamos que es en un color como un negro o no es no negro pero es como un un bordeaux o un morado digamos pero bien oscuro pero si la ponemos a la luz podemos ver realmente el color entonces feliz de tenerla nuevamente en mi colección guau sí ay dios mío me trae recuerdos entonces muy pronto les haré esta reseña de este perfume ignotic poison de christian dior bien eso fue todo por hoy espero que les haya gustado este vídeo se vienen más vídeos pronto no se olviden de suscribirse si les ha gustado este vídeo compártelo con sus amistades compártela con tus amigas con tus amigos y así vamos creciendo poco a poco y así yo voy a poder hacerles más reseñas de perfumes muy pronto se vienen más vídeos de tanto como perfumes vintage como perfumes modernos ustedes díganme qué prefieren prefieren esos perfumes antiguos vintage o prefieren algo alguna novedad déjenmelo saberlo ahí abajito en los comentarios yo les voy a leer y yo contesto todos todos los comentarios muchas gracias y que tengan un fabuloso día adiós muchas gracias muchas gracias gracias muchas gracias y mucho